muy buenas a todos chicos chicas soy cedón hoy como podéis ver vuelvo a repetir voy acompañado de una 890 en este caso una adventure r y hoy veremos juntos una ruta una ruta muy bonita por toda la zona de la nampurda que nos llevará justo hasta este avión estrellado avión que no sé si podéis ver justo aquí detrás luego lo veremos con algo más de detalle es una ruta bastante larga muy bonita y que acaba aquí justo en este avión estrellado además hoy también os comentaré muy por encima esas diferencias a grandes trazos que encuentro de la teneré con esa crf 1100 y es que aprovecho que arnau el propietario de esta ktm 890 r hasta hace muy poco también tenía una crf 1100 así que os daremos nuestro punto de vista a grandes trazos de ese cambio en fin nada más pues hace pocos días os dije que era la primera vez que salía con alguien con una 890 y hoy precisamente vuelvo a repetir voy con una 890 en este caso una 890 adventure r y voy con arnau la moto de arnau al igual que mi moto está en rodaje tiene poco más de 600 kilómetros más o menos las dos van a la par y también más o menos donde la misma quinta de la misma época y aparte de que las dos motos son de la misma quinta al igual que yo arnau viene de una crf 1100 en su caso la tuvo un año no llegó al año y medio un año y tres meses me ha comentado y bueno poco a poco os comentaré si este viento me deja porque yo creo que con el viento el audio va a ser algo más pésimo de lo normal poco a os comentaré pues sus impresiones y las mezclaremos un poco con las mías más que nada porque sois varios los que me habéis comentado que hablemos un poco de las diferencias de la crf 1100 con la teneré ya os ha comentado que es pronto pero bueno para ir viendo las sensaciones al menos al inicio las sensaciones que tengo yo y hoy pues la verdad es que me va de fábula que arnau tenga hasta que m 890 r nueva porque él también nos podrá dar este punto de vista de un antiguo usuario de la crf 1100 comparado con esta ktm bueno la moto ya veis aquí que he montado el soporte del gps gps que por cierto no llevo pero no sufráis porque la ruta que estamos haciendo hoy es una ruta que hicimos hace un año y pico la ruta con el grupo de instagram son cabrón un grupo muy cachondo muy divertido un grupo que por suerte pertenezco un grupo al que le gusta mucho love y esta ruta le hicimos con la mayor parte del grupo de esos cabrón una salida muy divertida que hoy espero que no lo podamos pasar con arnau igual de bien que nos lo pasamos ese día hoy si hoy si os dejaré la ruta en la descripción es una ruta muy chula ya veréis y hoy por suerte tenemos sol ayer llovió mañana va a llover pero hoy por suerte tenemos sol cosa que hará que nos encontraremos bastante barro supongo y bastantes charcos lo que sí que tenemos hoy es bastante viento así que bueno es lo que hay no se puede tener todo seamos ahí bueno ya habéis visto que aquí arnau ha tenido que poner el pie ahí está bueno y con este viento que hace la ruta nos lleva un mirador muy bonito mirador que siempre es bastante famoso por el viento que hace allá arriba o sea que hoy puede ser algo exagerado pero bueno vamos a llevar arnau a ese mirador para que pueda disfrutar de esas vistas vistas que seguramente serán alucinantes lástima lástima del viento lo voy siguiendo pero ya sabéis que siempre me gusta dejar pues eso 5 10 metros para tener tiempo de reacción para tener margen en caso de que él pues cometa algún error se vaya al suelo poder esquivarlo y también mayoritariamente para evitar esas pedradas bueno por aquí mirad ya se van dejando entrever todas estas montañas estamos por la zona de la albera estamos dirección yansá no vamos a llegar a llansá pero vamos a quedarnos muy cerca y toda esta zona de montañas ya veis así de tierra muy dura muy seca pero de un bonito espectacular mira de este pedazo de vista mira del mar ahí delante mirad la montaña y ahora tendremos una vista espectacular de la moto bueno yo que soy de aquí cada vez que paso por estas montañas y veo estos recortes todas estas zonas donde podemos circular con la moto la verdad es que me quedo alucinado de lo bonito lo guapo que es y supongo que para alguien que no está tan acostumbrado a pasar por aquí pues aún debe de ser lo más siempre que traigo alguien por aquí que no es de aquí lógicamente se queda alucinado con todo esto poder estar en la montaña poder ver el mar todo en una misma foto en una misma postal es muy 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 bonito mirad ahora bajaremos por ahí y pasaremos por al lado de ese manso que deja de cambiar de marcha y nos iremos por arriba mirad qué bonito poder circular por este recorte de la montaña qué pasada es guapo hoy la verdad es que las gafas me va muy bien porque con este viento y este terreno tan seco todo el rato va levantando un montón de polvo que las gafas me protegen los ojos pero que yo al ir hablando pues irremediablemente me voy tragando en fin es lo que tiene comentar la jugada mirad qué pedazo de vista mirad qué espectáculo chicos guau bueno mirad chicos ya os he dicho que haría mucho viento de hecho estoy un poco de lado pero mirad ahí todas esas montañas nevadas que ya os imaginaréis que este viento además de soplar bastante fuerte es bastante bastante frío aquí tenemos todo lo empurda mirad qué bonita esta llanura esta plana allí se ve el golf de rosas el golfo de rosas y por allí pues tenemos por de la selva llansá culera por ahí estaría por bow todo el mar mediterráneo en fin es un mirador muy pero que muy bonito espectacular esta es la ktm 890 adventure r de arnau ya ves que aquí le gusta con este cubre cárter cubre cárter axp son estos cubre cárter de plástico muy ligeros es un plástico que si no recuerdo más son suelen ser de unos 8 milímetros es plástico pero duro y lo que os digo son muy ligeros bueno dejamos este mirador tan bonito ya habéis visto que es espectacular y continuamos la ruta ya veréis que es una ruta preciosa vamos a ir bajando de aquí porque la vista es preciosa mirad como aquí la verdad es que es una pasada pero hoy con este viento estábamos los dos con el moquillo ya en fin bastante bastante congelados los que somos de por aquí estamos acostumbrados a este viento a la tramuntana pero claro cuando veo la tramuntana empieza a ser así de fría pues nosotros también tenemos frío que queréis que os diga vamos bien equipados claro está pero la zona de la cara la nariz estas zonas más expuestas pues se van cogiendo frío hemos bajado un poco y la verdad es que el viento ya no sopla tanto continúa soplando claro está pero se está algo mejor ya veis que vamos otra vez algo más tapados con más vegetación al lado y lado ya tenemos todos estos pinos todos estas encinas por aquí a la que dejamos el mirador atrás poco a poco nos vamos encarando dirección la frontera dirección esa montaña de racacéns con ese castillo tan chulo y esa pista del avión estrellado que seguramente también muchos de vosotros ya habéis visto pero que hoy evidentemente nos hacía gracia visitar para ver qué chulas todas estas cañas por aquí estamos pasando cerca aquí la veis a la izquierda de este riachuelo y siempre que hay ríos al lado hay cañas bueno esto va subiendo poco a poco ya veis que por aquí hay algo de piedra yo me limito en este caso a seguir el recorrido que me marca arnau que por otro lado es el recorrido más lógico izquierda ahí está pues después de reponer algo de fuerzas ya sabéis con unos frutos secos para no perder la costumbre hemos estado hablando y poniendo en común nuestras sensaciones respecto a como antiguos usuarios de la crf 1100 básicamente a grosso modo los dos hemos llegado a la conclusión de que el peso de la moto ya sé que son unos 20 kilos respectivamente más o menos en las dos motos se nota se nota en las pistas cuando uno quiere cambiar de lado la moto cuando uno quiere que la rueda trasera culé un poco estamos hablando de algo que es notable para un usuario pues medio como puede ser yo ya os digo yo que arnau domina bastante más la moto que yo también es más joven y ya sabéis que cuanto más jóvenes uno más ganas tiene de buscar el límite y también me ha comentado arnau que encuentra mucho más ágil mucho más juguetona esta ktm 890 sobre todo en trazados de curvas rápidas es decir se notan esos 20 kilos en pista y él en carretera nota mucho más esa agilidad yo tengo que decir que yo en carretera no he notado esa mayor agilidad de la teneré note que pues eso en carretera como es evidente con respecto a la teneré la crf 1100 es una moto mucho más potente mucho más robusta también más cómoda porque no decirlo más aplomada esa es mi sensación crf 1100 versus teneré los dos ciclos nos hemos puesto de acuerdo en que para ir acompañado la crf 1100 es más cómoda es mejor moto también aerodinámicamente aunque la crf 1100 con esa cúpula baja pues no protege demasiado para ser una maxi trail sí que es verdad que todo lo que es la moto en si aerodinámicamente nos protege mejor que la teneré y la 890 respectivamente parecen conclusiones obvias y lo son ya os he dicho que no vamos a descubrir nada nuevo pero también él está conmigo y es que la crf 1100 es una maxi trail con un claro enfoque off road es una moto que combina muy bien ese equilibrio entre off road y on road y esto la verdad es que también me gusta que arnau lo comparta es una sensación que tengo yo la crf 1100 tiene un equilibrio muy bueno para hacer pistas y para hacer carretera ahora bien si uno no busca llevar pasajeros si uno no busca un uso podríamos decir más cómodo más tranquilo para esas grandes tiradas para un enfoque mucho más campero pues la verdad es que esta teneré 700 o esa 890 r van algo mejor no es un cambio radical radical no sería la palabra pero sí que es un cambio notable sobre todo en pista ya os digo la verdad es que son conclusiones a las que todos podríamos haber llegado simplemente viendo la moto simplemente viendo las características pero está bien que hoy haya coincido con arnau que más o menos tuvo la crf 1100 el mismo tiempo que yo que se ha cambiado a una trail de cilindrada media evidentemente la ktm 890 pues es una moto diferente a la teneré mucho más agresiva mucho más campera mucho más tecnológica y ahora que digo esto de tecnología también hemos coincidido los dos en que cada una cada de estas dos motos a su manera pero el tema tecnológico sobre todo de cambiar de pista carretera en la crf 1100 ya lo sabemos todos también es algo engorroso hay que estar conectando y desconectando anti wheelies tracciones off road de rueda trasera te va preguntando estás seguro que sí que sí quiero desconectarlo en esta en este caso es sólo un botón y en el caso de la 890 pues lo bueno es que una vez lo configuras cuando apagas y vuelves a encender la moto siempre se queda por defecto esa configuración en la que la dejamos así que en este sentido muy bien también es verdad ya lo comenté que esa pantalla de la áfrica twin es una pasada si sois de conectividades gadgets mapas poder tener el google maps en la pantalla de la moto sin necesidad de usar gps la crf 1100 es una pasada el hecho de poder tener el google maps en la pantalla de la moto es una caña si no lo habéis visto os lo recomiendo pero para mí que ya veis que no voy ni con intercomunicador ni llevo nada del otro mundo un gps un carmín montana que ya tiene bastantes años pues yo no lo usaba pero hay que tenerlo en cuenta bueno ahora entramos en este tramo de pista más arenoso ya veis que tiene algún que otro reguero de agua marcado en el camino en el recorrido y aquí hay que mirar la atracción guau mira de estas formaciones rocosas qué guapo ahí está la verdad es que con esta lenilla es muy fácil muy divertido ahí está hacer patinar la rueda trasera bueno vamos a darme de vuelta y es que en uno de estos cruces nos hemos dado cuenta de que nos hemos pasado es aquí a la izquierda ahí está mirada arnau como nos lo acerca con el intermitente sí señor ahora entramos en esta pista que si no recuerdo mal era algo técnica ya veis que se estrecha un poco hay bastante piedra por aquí si es esta pista la que yo decía bueno hay bastante piedra pero ya veis que nos vamos siguiendo el recorrido ahí está además se ven algunas que otras roderas marcadas mirad qué tramo más guapo es muy muy divertido este tramo muy juguetón mirad aquí un poco de subida ahí está con algo de roca vamos jugando con el gas con el embrague ya os he dicho que después del mirador había algún tramo un poco más técnico están muy bien todas esas pistas rápidas la verdad es que son muy divertidas pero está para hacernos entrar en calor además aquí estamos algo más protegidos del viento que también nos va muy pero que muy bien y vaya salto qué divertido ya no me acordaba de este salto dentro de poco tendremos una vista del castillo de recasens muy bonita una vista desde abajo privilegiada no creo que falte mucho a ver a ver a ver allí está mirad qué chulo mirad qué vista más imponente de este castillo de recasens guapísimo controlando toda esta zona de la montaña qué pasada bueno mirad lo que os decía mirad qué imagen más bonita la moto el castillo de fondo la verdad es que llegar a este castillo por esta pista es una gozada y continuamos disfrutando de este pedazo de tramo del track ahora lo estábamos comentando es una pasada este tramo muy muy divertido con ese punto técnico que estábamos comentando todos nosotros muy bien en esta parte del recorrido este track gana enteros mirad qué imagen de película qué guapo muy muy bonito bueno chicos mirad qué torre más impresionante mira toda esta muralla del castillo la verdad es que toda esta parte es muy chula ya os he dicho se puede visitar ya lo hemos visto alguna que otra vez este castillo sí que es verdad que antes se podía subir con la moto justo justo hasta aquí y ahora últimamente me encontrado la cadena pasada muchas veces han habilitado la zona de parking pero bueno no pasa nada hace muchos años que no entro también no os quiero mentir pero recuerdo que por dentro estaba algo peor en fin la verdad es que es una visita obligada si uno viene por aquí y más que nada si no ha venido nunca dejamos el castillo atrás y ya que estamos en la zona como no podía ser de otra forma nos vamos a visitar ese avión estrellado ese avión tan curioso en medio de la montaña bueno aquí esa zona más pedregosa ahí está ya veis que aquí a la izquierda está algo más llano más transitado más transitable perdón wow wow mirad qué vista y eso que hoy el día ha empezado con bastante sol pero ahora está bastante nublado aún así aún se puede disfrutar de estas vistas maravillosas aquí podéis ver la placa en recuerdo de esos cuatro tripulantes que desgraciadamente perdieron la vida en este accidente y aquí a este lado aquí está este avión bueno chicos pues aquí tenéis este avión estrellado para todos aquellos que no lo hayáis visto todavía ahora que hace viento no sé si se escucha en el micro quizás un poco así se mueve esta dirección de la cola y se hace un ruido así un poco tétrico pero bueno ya sabéis este avión se estrelló aquí en la montaña era un avión que iba a pagar unos incendios y desgraciadamente los cuatro tripulantes perdieron la vida para nosotros es un sitio muy curioso de visitar aquí en la montaña y también veo que cada vez hay más grafitis cosa que ya no me gusta tanto en fin es lo que hay es lo que tenemos bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta ruta es una ruta fantástica hoy la hemos visto así con algo de nubes algo de viento bastante viento por cierto hoy en este caso la hemos hecho al lado de arnau y ya sabéis que os hemos comentado a grandes trazos esas diferencias que encontramos como ex propietarios de crf 1100 y ahora como propietarios de una 890 en este caso arnau y de una tenere 700 en este caso yo lo dicho espero que os haya gustado la ruta espero que os haya gustado el contenido ya sabéis que si os ha gustado podéis darle al like podéis suscribiros o podéis compartirlo y si nos dejan nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos motovlogs hasta la próxima